¿Qué es la actividad de la República? No es tan fácil cuando se juntan 43 padres que a la vez tienen familia, tienen paisanos, tienen conocidos, no solamente aquí en el país, también tienen conocidos y familiares en el extranjero. Los tenemos a ustedes, los estudiantes que nos apoyan, a la sociedad que nos ha acompañado en estos cuatro meses y medio, con la voluntad, con el único fin de que al resolverse el problema de Ayotzinapa, también en el país empiecen a cambiar las cosas. ¿Por qué no puede ser de otra manera? Ya no se puede tolerar tanto cinismo, tanta desvergüenza de las autoridades mexicanas. Siempre han querido ocultar esta realidad, pero esta realidad ahí está y todos lo sabemos. Que nos hagamos tontos es otra cosa. Estaríamos cayendo en lo mismo que ellos, nos estaríamos haciéndole la vista gorda y estaríamos siendo hipócritas. Al no querer ver una realidad y aparte seríamos cómplices de esa realidad. Ayotzinapa enseña desde los primeros meses a ver esta realidad tan canija que tenemos. Y aunque venimos de familias pobres, de familias rurales, de familias telenoveleras, pues nos damos cuenta de la realidad social que se vive en nuestro país. Y desde el inicio nos nace la inquietud, las ganas de contribuir a que estas cosas cambien. Y aquí están nuestros compañeros, ustedes los vieron, son de primer año, nuestro compañero es segundo, hay 400 compañeros esperando a 43 que están dispuestos a relevar a cualquiera de nosotros en el momento en que el Estado mexicano hiciera algo en nuestra contra. Están preparados y estos cuatro meses los han preparado, igual que a los padres de familia. Ese es el problema que ahora tiene el Estado, no nosotros. Ellos se buscaron este problema y les tenemos que enseñar que con el pueblo no tiene que meterse. Eso que nos han enseñado ellos a nosotros durante tanto tiempo, tenemos que enseñárselos ahora nosotros a ellos. Esa es la consigna, es por lo mismo que estamos luchando. Y ya no va a ser fácil desactivar este movimiento, porque han pasado más de cuatro meses y medio. Y si los padres no han aprendido nada en estos cuatro meses, pregúntenle si quieren. Han aprendido más, como lo dijo don Mario, que lo que habían aprendido a lo largo de sus vidas. Y también la sociedad mexicana, gran parte de ella, ha aprendido en estos cuatro meses y medio más de lo que habíamos aprendido antes. Ya no es fácil echar atrás esta gran movilización, este gran proceso de cambio. Simplemente tenemos que organizarlo y la Escuela Nacional de Antropología y Historia tiene que contribuir en esta tarea. Tiene que contribuir porque es básicamente igual que la normalidad de Ayotzinapa. Se supone que aquí se forma gente cercana a la población, que tiene que sentir, que tiene que sensibilizarse con los problemas sociales. Entonces, no es difícil adquirir una capacidad, una facultad para enarbolar la bandera del cambio en nuestro país. Y ya basta, compañeros, de creer en los partidos políticos. Ya basta de creer que alguien nos tiene que hacer las tareas. Eso déjenselo a otras personas. Hay que asumir que ellos no van a hacer nunca lo que nosotros queremos que hagan a través de los partidos políticos. Ellos tienen otras agendas, ellos tienen otras prioridades, ellos tienen otros intereses, eso cualquiera lo debe saber. Ellos tienen otros calendarios. Ahora nos van a querer incluir en su calendario de las elecciones y que, como ya va a pasar el periodo electoral, pues ya no se va a poder hacer nada después de eso. ¿Cómo no se va a poder hacer nada si nosotros somos humanos? Somos personas. Nosotros no obedecemos a temporadas, a que solamente en primavera pueden florecer o pueden florecer las plantas. O sea, nosotros, yo veo mujeres, hombres, parejas todo el año, no estamos diciendo solamente en abril o en mayo puedes enamorarte. Por lo mismo también no podemos solamente en una temporada de elecciones hacer cambios. Los cambios se hacen cuando son necesarios. Y ahora más que nunca son necesarios en el país. Eso lo tiene que entender cualquiera. Lo tenemos que asumir y tenemos que contribuir a que este cambio se dé. Ya basta. No somos héroes, lo dijo bien claro el padre de familia. No tienen por qué admirarnos porque no somos candidatos. Ni buscamos nada de ese tipo. Buscamos contribuir con todos ustedes. Junto a todos ustedes. Todos juntos. No es difícil adquirir una capacidad. Nos volvemos a repetir. Es cuestión de ponerse a leer unos cuantos libros, unas cuantas páginas, sentarse a platicar con la gente. Compartir conocimientos. Querer cambiar el mundo. Saber que está mal. Y saber también que hay muchos ya que han hecho cosas buenas y que ya hay precedentes. O sea, no hay nada que tengamos que empezar de cero. Ya hay antecedentes. Ya hay autonomías aquí en el país. Ya hay estructuras creadas. Ahí está Cherán. Ahí están los municipios autónomos. Ahí está la policía comunitaria como una opción para hacer justicia y seguridad comunitaria. Ahí están las escuelas alternativas para hacer educación de otro tipo. Ahí hay un montón de cosas. Ahí están los medios libres para hacerles la contra a los medios masivos de comunicación. Ahí estamos nosotros contra el Estado. Ahí están ustedes contra el Estado. Entonces simplemente es cuestión de querer hacerlo. Y lo tenemos que hacer, compañeros. Es lo único que les venimos a decir acá. Basta de creer que vamos a violar la ley. Ellos la han violado ya desde hace mucho tiempo. Además, esa legalidad ya no funciona. O sí funciona, pues, pero nada más para ellos. Todo lo que hagamos va a ser ilegal. Hasta respirar ahora resulta que es ilegal. Carajo, ¿a dónde vamos a llegar con esas leyes si las obedecemos? Lo dijo el padre de familia. Si tanto hablan de violencia, ¿por qué no condenan la violencia que hay en el país y que deja muchos muertos diariamente en el país? Mandan a los federales a desbloquear a personas en el estado de Guerrero, pero no mandan a nadie a quitar los bloqueos que hacen en Tamaulipas los narcotraficantes. O sea, esa aplicación desigual de la ley que todos vemos y que todos tenemos que asumir. nos decían unos periodistas de ultraderecha que todos debemos respetar las leyes, ¿no? Todos deberíamos legislarlas, más bien. Gracias. Aplausos 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 Gracias.